Hola, soy Estefan Cabrera, graduada en la carrera de Publicidad y Marketing. La verdad es que es uno de los días más felices de mi vida porque he luchado por esto y me siento muy orgullosa de mí misma por haber alcanzado esta meta. Cuando yo inicié, la verdad, que fue el 2018, lo veía muy lejano. Eran cuatro años y para mí era una eternidad. Entonces, han pasado tanto tiempo, he superado tantos obstáculos y ahora estoy tan orgullosa de mí misma que he crecido, he aprendido y creo que sobre todo me lo debo a mí y a mi esfuerzo. Para mí es muy importante representar a toda esta generación de graduados ya que nosotros representamos a las nuevas generaciones venideras que vamos a hacer un cambio en el presente y en el futuro. Primeramente he cambiado como persona, como profesional y como mujer, ya que la universidad no solo es un lugar donde nos enseñan conocimientos, sino también nos enseñan a ser personas, a ser gente de calidad en esta sociedad hoy en día. La universidad no solo es un lugar donde nos enseñan conocimientos, sino también nos enseñan a ser personas, 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 a ser personas. Gracias.